Música Nos encontramos en el litoral brasilero Ahora mismo estamos en una ciudad en la playa Y miren esto Hace días no veía un cadillo de estos Hace mucho tiempo En mis cordones Pero la idea del video del día de hoy Es caminar un poco por la ciudad E ir contando la historia De lo que nos pasó ayer Bueno, este es nuestro segundo día aquí Entonces comencemos El nombre de la ciudad en la que estamos Se llama Tramandai Queda en el estado de Río Grande del Sur Y como lo prometido es deuda Voy a contarles la historia De lo que nos pasó El día de ayer Llegando aquí a la ciudad Acontece, pasa Y resulta que En este momento Estamos en verano Aquí en Brasil Entonces el horario de verano aumenta una hora en el país ¿Qué pasó? Teníamos el reloj Marcando una hora Creo que era Medianoche Día noche Cuando de repente Comenzó a marcar Una hora más Entonces buscamos en internet Y la hora que estaba en internet Era una hora menos Que es la hora de Brasilia Con la que Algunos estados se rigen No todo Brasil se rige con la misma hora Entonces ¿Qué pasó? Teníamos la duda De qué hora era Y continuamos con la duda Si el horario de verano había acabado Ya que este acaba A mediados de febrero Pero Todavía no era mediados de febrero Entonces Teníamos la duda El horario de verano acabó No acabó ¿Qué horas son? Vamos a llegar a la terminal En la hora correcta O Vamos a llegar atrasados Y nos va a dejar el bus Teníamos la salida del bus A las 8 de la mañana Y nuestro reloj Estaba marcando Supuestamente Una hora menos Entonces Nos teníamos que levantar A las 5 de la mañana Para estar en la terminal A las 7 de la mañana Que supuestamente Eran las 8 de la mañana Una historia muy loca Pero al final Logramos llegar a la terminal A las 7 de la mañana Preguntamos ahí Y efectivamente Eran las 7 de la mañana El horario nunca había mudado Y nos tocó esperar Una hora más Hasta las 8 Para que saliera el bus Cosas que pasan Así comenzó nuestro día Para llegar A Tramandai El día de ayer Intentamos subir Esa duna Y la duna Casi nos gana La arena estaba Demasiado caliente Vamos Hoy a ver Cómo nos va Contra la duna Lo hemos conseguido Esta vez No nos ganó la duna Le hemos ganado A la duna Ahora falta Bajar hasta La playa Parezco turista En la playa Con zapatos En la playa Y después de la duna Quedaron llenos De arena Vamos a ver Y la segunda cosa Que nos pasó El día de ayer Fue que Arrendamos Un apartamento Aquí en la playa Por un aplicativo Entonces vimos Que tenía Wifi Bueno el precio Parecía módico Que quedaba también Cerca de la playa Y arrendamos Todo tranquilo Cuando llegamos Al apartamento Nos dimos cuenta Que no tenía Lo esencial Entonces no tenía Toalla No tenía Jabón No tenía Las sábanas De la cama No tenía Las cosas básicas Papel higiénico No tenía Entonces ahí es cuando Tú te pones a pensar Y Las cosas básicas Son Básicas Y esenciales Entonces nos tocó Ir a comprar Jabón Toalla Que también tiene Otra historia Más adelante Se la estaré contando Nos tocó comprar Champú Y otras cositas Esenciales Papel higiénico Y ese fue Nuestra experiencia Al llegar A la playa Ya estando aquí En la playa Fue que Nos metimos Ya al mar Y el agua Estaba fría Pero eso no es todo En este momento Hay temporada De algo que se llama Aquí Agua viva Que son como Una especie De medusas Pequeñas Y Una de ellas Se me pegó Aquí en la mano En la parte del pulso Y Me rozó Entonces queda como Si fuera una quemadura Ahí en esa parte Pero Todo tranquilo Todo chévere No me voy a morir Por eso Seguimos disfrutando De la playa La tercera cosa Que pasó Fue que Fuimos a un almacén A comprar una toalla Pedimos Una toalla Y Bueno Al final Terminamos comprando Dos Pagamos ahí Las toallas Y cuando salimos Nos dimos cuenta Que Tenían promoción Que por el precio De dos toallas Llevaba Una tercera gratis Al final No terminamos ganando La tercera gratis Si se van hacia allá Allá al fondo Queda la playa Y ahora vamos Para la parte Del centro Que ya es Mediodía Y habíamos visto Por el centro Una parte Donde vendían Pollo asado Vamos a ver Que tal Ese pollo asado Que ya tenemos Bastante Hambre Y cuando la cosa Es de hambre La cosa Es seria Vamos Allá Por cierto Siempre hemos visto Ese medio de transporte Aquí que parece común Que se llama Carrosaurio Y hay como diferentes rutas Según lo que parece Todavía no lo hemos tomado Vamos a ver Si más tarde Nos aventuramos En el Carrosauro Carrosauro Es el nombre Casas grandes y bonitas En la playa En este tiempo Que llevo en Brasil Me he dado cuenta Que es un país En el que no consumen Mucho Pollo entero Asado Lo acabo otra vez De comprobar Porque fuimos aquí En la tienda Que venden Los pollos asados Y nos dijeron Que ya todos Estaban reservados Pero la verdad No tenían muchos Nos mandaron A otro local Acá A ver si de pronto Encontramos El pollo asado Vamos a ver Si Nos bendice La suerte Este fue el otro local Que nos recomendaron Y ahí están dando Vuelta Los pollitos Asados Vamos a ver Si este Si tiene disponibilidad 30 reales Nuestro pollito asado Ahí está dando vueltas Pero parece Que nos va a tocar Comerlo En el apartamento Porque aquí No te lo dan Cortado Lo dan entero Punto negativo Hemos podido comprar El pollo La suerte Nos ha bendecido Pero es una bendición A medias Porque lo dan entero No lo dan cortado Entonces tenemos Que volver Hasta el apartamento Para poderlo cortar Y comer Además del pollo Viene acompañado Con algo que se llama Polenta Que es también Bastante típico Aquí en Brasil Es como hecho De una harina De maíz Creo Si me equivoco Corríjanme Mientras llegamos Al apartamento A disfrutar De nuestro pollo asado Les voy a contar Otra cosa Que aconteció Ayer Si bien recuerdan Al principio Del video Les dije Que el apartamento No tenía Las cosas básicas Entonces cuando llegamos Estaba solamente El colchón pelado No tenía Juego de sábanas Entonces fuimos Aquí por el centro Que hay una calle Bastante movimentada A comprar Nuestro juego de sábanas Y como supondrán Ahora tengo Juego de sábanas Nuevo En aquella calle Movimentada Había una tarima Estaban dando música Música Brasilera Con acordeón Y otros instrumentos Bastante típicos De aquí Hay bastantes Puestos De Comidas Pero lo más Típico Que hay en todos Los puestos Hay una Sobrepoblación De estos puestos Son los que venden Crepes En un palito Entonces Los hay de tres sabores Y ahí tú puedes escoger Chocolate blanco Chocolate negro M&M Salados de jamón Y queso Calabresa Hay muchos sabores Para escoger Y la mayoría Cuestan unos 10 reales 11 reales Con Jugo Bueno con una Con un refresco Y Como supondrán Fuimos de malas Y compramos Uno de tres sabores Por 10 reales A mi parecer No era el mejor Y después Nos dimos cuenta Que había Otro igual De tres sabores Por 10 reales Y ese venía Con jugo Ahí no nos bendijo La suerte Hemos regresado Con nuestro Pollo asado Para los que saben Portugués Voltamos Con un oso Frango Asado Y esta aquí Es la Polenta Que es hecha De harina De maíz Parece una Masita De choclo Vamos a ver Tiene un sabor Un poco Parecido A la masita De choclo Pero Difiere Es como Un leve toque Solamente No sé Es diferente Me queda la duda Ahora sí Manos Al pollo Esas Yerbitas Aquí que le ponen Son las que le dan Un sabor Único Y especial Y después Del pollo Una deliciosa Ensalada De frutas Con solo Piña Y naranja Y jugo De naranja Después de aquel pollo Aquella ensalada De frutas Y como Dos horas De sueño Volvemos A salir A la calle Vamos a esperar A el Carrosauro Que si no estamos mal Va a venir De allá Y si no estamos mal Va a parar Aquí No sabemos Si va a parar Aquí O si tiene parada Establecida No lo sabemos Es un misterio Vamos a descubrirlo Quédense para descubrirlo Si les está gustando El video Denle me gusta Suscríbanse al canal En lo que esperamos Al Carrosauro Parece que allá Viene El Carrosauro Vamos Vamos a tomarlo El pasaje Parece que son Cuatro reales Por persona Vamos a comprobarlo Eso fue lo que vimos Ahora sí Oficialmente En el Carrosauro Nos cobraron Cuatro reales Vamos a conocer Un poco Desde aquí Estamos pasando ahora Como por la avenida Principal Donde están Todos los puestos De Krebs Que les estaba comentando En un principio Y hay bastantes Muchos Cantidades Exorbitantes Y a ese lado También hay venta De comida De mar Y ahí Se puede comer Un Krebs Mellow Buffet De helados Nos acabamos De bajar Del Carrosauro Lo bueno Lo bueno es que Uno se puede bajar En cualquier parte Y se puede también Coger en cualquier parte Y ahora vamos a caminar Hasta un muelle Que hay aquí Cerca Está como unos 20 minutos Se llama Pierre de Tramanday Vamos caminando Para allá Están vendiendo Esa casa ahí Vamos a ver Si reunimos Y la compramos Estamos cerca Allá es el muelle Y mientras tanto Para evitar La deshidratación Nos hemos comprado Aquí El agua De la piedra Y nos hemos comprado También este Amendoin Japonés Que es como un Manimoto Para los Que son de Colombia Es este aquí Será una iglesia Será una casa ¿Qué será? No lo sabemos Aquí están Las contradicciones De la vida Son hinchas Del internacional Y tiene los colores Azul Del gremio De Porto Alegre Esa es la casita Para la que estamos Juntando dinero En el canal Después de una Larga caminada Finalmente Hemos arribado En el muelle Finalmente Hemos llegado Aquí atrás Está el muelle Vamos a ver Si podemos entrar No sé si cobran Si es gratis Vamos a averiguarlo En contados Constantes Entramos En el muelle Finalmente Lo descubrimos El misterio La idea Es que hay que pagar En la entrada Cinco reales Y hay que Presentar El documento En mi caso No traía pasaporte Y con la identificación Del país Me dejaron entrar Sin problema Todo tranquilo No sé si se alcanza A ver En la cámara Pero allá Al final Hay unas máquinas De energía Eólica Y como ahora Hay bastante viento Están aprovechando Al máximo Su capacidad De producción De energía Energías limpias Algo que deberíamos De aprender Ahí Punto positivo Que aquí Hay gente Pescando Y aquí No sé si se alcanza Si me preguntan Si vale la pena Entrar Yo diría Que solamente Vale la pena Si es para ver La puesta De sol Porque solamente Dan 30 minutos Es el tiempo Que se puede Permanecer aquí Y obviamente Pues hay que pagar Los 5 reales Diría que solamente Si es para ver La puesta de sol Si vale la pena De resto No hay mucho más Que hacer aquí Solamente Bueno Ver los paisajes Que si Eso si valen Bastante la pena Creo que no hay Mejor lugar Para finalizar El video Que aquí Entonces Vamos a dejar Este video Por aquí Recuerden Suscribirse al canal Si les gustó El video Dejar Un me gusta Bien grande Ahí en el video Y nos vemos En una próxima Aquí los voy a dejar Con más imágenes Desde Tramandai Chao Bueno Hasta una próxima ¡Suscríbete!